¿Qué pasa con el grupo Sura? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Este es el resultado de la campaña de Gilinski para comprar el grupo Sura? Pero no puede ser que una firma de la importancia de la auditora internacional entre en un campo de confrontaciones de acciones, accionarias, cuando lo que tiene que hacer es cumplir con su deber como uno supone que lo está cumpliendo. Trump en Mar-a-Lago, la reunión de Mar-a-Lago. De ayer Donald Trump prometió que sería el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Está perseguido judicialmente? ¿Qué va a pasar con esos procesos? Trump es un hecho que le enfrentará el partido republicano que en muchos de sus componentes no está de acuerdo con lo que hizo Trump para las pasadas elecciones donde se esperaba una marea roja que nunca llegó. El rojo es el color del partido republicano. El rojo. No hubo marea roja. Y se dice que Trump es el responsable de haber designado en varias partes candidatos que no eran candidatos ganadores y terminó ganando el partido demócrata. ¿Qué va a suceder? Vamos a hablar pronto con Francisco José Lloreda sobre el petróleo en la reforma tributaria. Graves sanciones, porque lo son de cierta manera, al petróleo por parte del nuevo gobierno y por parte del nuevo Congreso, que han decretado impuestos muy significativos y muy peligrosos para la industria petrolera. Colombia no se puede quedar sin petróleo. El petróleo mueve al mundo y lo movió prácticamente durante todo el siglo XX. Hoy estamos saludando al niño 8 mil millones, 8 billones de habitantes tiene la tierra. Pues no hay duda ninguna de que eso ha sido posible gracias al petróleo y al carbón, gracias a la energía, gracias al desarrollo tecnológico. Y está creciendo mucho la población mundial, precisamente por los avances tecnológicos y precisamente porque tenemos un mundo que se mueve, que intercambia tecnologías, que intercambia puntos de vista sobre la economía, todo gracias al petróleo que mueve el mundo. Hablábamos o hablamos con el representante Oscar Villamizar sobre la moción de censura para la ministra de Minas. Claro que en el fondo es una sanción contra Gustavo Petro, así lo entenderán los amigos de Gustavo Petro. No se puede condenar a la ministra de Minas, que claro dice unas barbaridades. Habló de 8 mil billones de pesos. Esa cifra pues no existe en ninguna parte. Y la señora ministra de Minas no es amiga de los minerales que le pusieron a custodiar y que le pusieron a estimular. ¿Qué va a pasar con la ministra de Minas? Los diálogos de Venezuela tuvimos una excelente reunión con el exalcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma. La oposición ha pedido tantas veces los diálogos. La oposición ha siempre estado dispuesta a dialogar, pero a Maduro no le interesa el diálogo. Lo que le interesa es el poder, a cualquier precio, de cualquier manera. Y los venezolanos siguen abandonando el país. Y Venezuela tiene hambre, y Venezuela carece de todo. En Venezuela no hay nadie, como diría una mujercita hablando de Cuba. Que si me quiero ir, claro que me quiero ir, porque en Cuba no hay nada. En Venezuela tampoco hay nada. Bueno, la paz, la paz total de la que se habla tan desenfadadamente por estos andurriales. 500 menores han sido asesinados este año. Ustedes se pueden imaginar eso. Matar niños, matar jovencitos. 500 menores. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿De qué país somos nacionales? ¿Esto cómo puede ocurrir? Menor que muere, debe morir porque hubo un accidente, porque pasó alguna cosa muy extraña. 500 asesinados. No, esto no puede suceder. Es una pesadilla lo que estamos viviendo. Ustedes recuerdan al alcalde de Medellín y la razón por la que lo llamaron Pinturita, ¿no es cierto? Señor. Pues sucede que Pinturita, queridos amigos, votó dos veces por el presidente Álvaro Uribe. Pinturita. Y él mismo lo dice. Y que votó por Álvaro Uribe para que le diera duro a la guerrilla. Pinturita. Dándole duro a la guerrilla. Madre santa. Lo del Grupo Sura es muy peligroso. Eso se tiene que aclarar. No puede ser que una institución tan respetable y tan seria y tan importante dentro del empresariado colombiano esté escondiendo o haya estado escondiendo la módica suma de 2.68 billones de pesos. Puede suceder. Eso debe tener una explicación que no sea la de un fraude que conduciría a la cárcel a quienes lo cometieron. No cabe duda ninguna. Pues contábamos arriba o en hace pocos momentos que Donald Trump se lanzó como candidato a la presidencia. Ahora Pence dice que hay mejores opciones que Trump. El gobernador de la Florida es un firme candidato a enfrentar a Donald Trump que tuvo un fracaso muy importante, muy decisivo en las pasadas elecciones para el Congreso y para las gobernaciones. Tiroteos en los Estados Unidos, tiroteo en Virginia con tres muertos, un futbolista mató a tres compañeros y tiroteo en Idaho, cuatro muertos en la Universidad de Idaho. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Reacciones sobre la marcha por el INE en México. El INE es el Instituto Nacional Electoral y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quiere hacer una reforma para quedarse con el INE y para seguir manejando las elecciones como le parezca. La respuesta no se hizo esperar. Y eso sí fueron manifestaciones. Así como dijimos que a las manifestaciones por Petro no concurrió nadie, nadie, casi nadie, cuatro servidores públicos y los amigos más directos de Petro, nadie, centenares de personas, pocos centenares de personas en la Plaza de Bolívar en Bogotá, trescientas o cuatrocientas personas, en Cali se habla de dos mil personas, casi nada, en Medellín se habla de muy poca gente, nadie salió a respaldar a Petro. A respaldar al INE en México salieron millones de personas por las calles de Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador se desentendió de semejante manifestación, quiso minimizarla, pero es imposible. En un mundo que tiene memoria y memoria de computador, no se pueden tomar estas actitudes. Y querido.